en la maternidad de Los Minas por reclamo de padres de dos infantes fallecidos, aunque la dirección de este hospital niega que sea por negligencia médica o por asfixia debido a una falla de la planta de energía eléctrica. Erick Montilla, desde la maternidad San Lorenzo de Los Minas, nos tiene los detalles. Sí, muchas gracias. Ciertamente, un día de reyes oscuro aquí en la maternidad San Lorenzo de Los Minas, luego de la muerte de estas dos niñas de 15 días de nacida. Y según la dirección de esta maternidad, no se trató de negligencia médica, sino que fue por una falla en la electricidad y otra falla en la planta de energía de emergencias. Cuando la prensa nos encontrábamos en el despacho de la directora de esta maternidad, se apersonaron al lugar los dos padres y las madres de los dos infantes fallecidos. Esto provocó un pequeño caos aquí en este despacho y tuvieron que entrar dos soldados del Ejército Nacional a poner control en esta rueda de prensa que fue interrumpida por estos dos padres y madres. Cuando un niño se muere asfixiado, cuando un niño se muere por otra cosa, y mi niña estaba asfixiada, moradita, su cuerpo moradito. ¿Quién cuando venía? 15 días aquí en nuestro hospital. Que dieron su posición al respecto, acusando directamente a la directora de la maternidad de ser responsable de la muerte de sus hijos, porque según ellos se trató de falta de oxígeno ante la falla eléctrica y la falta de oxígeno principalmente en las incubadoras. Ese niño muere a las 8 y 45 de la mañana, donde aún no se había presentado el problema de energía eléctrica en el hospital. Un niño con un diagnóstico de 35 semanas, un niño prematuro, séptico y muere a causa de una hemorragia pulmonar. Ahí está la perinatóloga que pueden darle más información acerca del caso. Luego muere otro niño que también estaba grave. Un niño que es donde interviene cirugía pediátrica, que tenía malformaciones congénitas, tenía una mega vejiga, rotación intestinal y tenía también mega ureter. Que es el cirujano pediátrico, si quieren más información acerca de ese niño. Tenía 15 días en la institución, fue intervenido quirúrgicamente un niño que estaba de cuidar. Esos fueron los dos niños que murieron en el día de ayer, que estaban complicados. Ella dice que fueron dos niños. Cuando yo entré a la morgue a ver mi niña, con el cuerpecito de mi niña, habían tres niños más, que ahí suman solo cuatro, más los que ya ya hubieran sacado. Yo quiero hacerle un llamado a Danilo Medina, a Salud Pública, que miren a ver lo que van a hacer con mi niña. Porque si yo tengo que desgraciarme con cualquiera aquí, yo lo voy a hacer por mi niña. Los voy a hacer. Ella no tiene mes, lo que tiene son 13 días. 13 días es lo que tiene esa bebé. Aquí. Que ellos no le quieren hacer el estudio porque el aparato no está aquí. A decir de la directora de esta maternidad, Jocelyn Sánchez, la falla que ocurrió a las 10 y 40 de la mañana, provocada por una avería en un transformador y de la cual se llamó de inmediato a una brigada de de este. Retornó la energía de la calle a las 3 de la tarde, pero la interrupción en el área neonatal y perinatal duró solo 20 minutos y en ese tiempo los cuatro infantes que estaban allí en condición grave se le dio oxígeno manualmente. Estos son unas terapias de oxígeno y estos no tuvieron ningún tipo de problema según esta dirección. Sin embargo, hay que decir que este es un circuito que no es 24 horas, que aquí hay apagones ya que se encuentra en el sector de los mina, un sector donde la mayoría de las personas no pagan la luz. Pero, según la directora, hay dos plantas de energía eléctrica que están funcionando y hay suficiente combustible para ponerlas a trabajar. Por el momento es todo lo que tengo, así que retorno con ustedes al Centro de Noticias.